Soy el sociólogo de la escuela y hoy les traigo la rutina número 6 de psicomotricidad. Como siempre les recuerdo a los papás y a las mamás, motivar sin presionar, brindar la ayuda que el niño solicite y requiera, no sobre proteger al niño, muéstrele cómo realizar la actividad siempre, modelen la actividad para ellos. La idea es que todos los días tengan una sesión de juego y para esto podemos utilizar las rutinas de actividades que ya tenemos y vamos mezclando las actividades para que todos los días tengamos algo diferente que hacer. ¿Recuerdas la hermosa historia del colibrí y la lluvia? De cómo la mamá colibrí, con la ayuda de la Pachamama, debió realizar un muy largo viaje cruzando el desierto para llegar al mar y así conseguir agua para sus pichoncitos. Y como entonces, una nube emocionada le regaló la lluvia. De verdad que es una hermosa historia. ¿Pero les parece que ahora los invito a jugar? Miren esta carrera, se ve muy divertida. Y pido a los más grandes a jugar contigo. ¿Se dan cuenta? Lo importante no es perder o ganar. Lo importante es pasarlo muy, muy, muy bien juntos. En esta misión necesitas de tu papá o de alguien grande para compartir este juego. Adquiere de fuerza y energía para completar la tarea. Como lo hizo la mamá colibrí para traer agua a sus pichones. Para cumplir este desafío, necesitarás de toda tu velocidad. Mueve tu cuerpo muy rápido, ¡veloz, veloz! Como las alitas del colibrí. ¡Atención, atención! No dejes caer ese globo, que no toque el suelo. Verás que para divertirse no hace falta mucho. Solo con quien jugar y muchas ganas de reír. Como siempre debemos recordar, procurar siempre la seguridad de los niños. No coartar su creatividad. Asegurarse de divertirse junto al niño. Dedicarle un espacio de tiempo exclusivo al juego. Utilizar materiales que tengan en casa. Eso ha sido todo por esta semana. Que estén muy bien.